Liceo Comercial del Desarrollo, institución educacional presente en la región de la Araucanía desde el año 1998. Amplias y acogedoras instalaciones como gimnasio techado, dos laboratorios de informática, un laboratorio de idioma inglés, un laboratorio de ciencias de última tecnología, biblioteca con recursos digitales y tecnológicos, comedor casino para 700 alumnos. Somos un liceo polivalente, técnico profesional, con carreras de contabilidad, administración, secretariado, ventas y gráfica. También es científico humanista, área científica y área humanista.